¿Qué es la revisión de los modelos de gobernanza? Pues actualmente se están repensando, se están afrontando grandes proyectos de transformación de las TIC, por ejemplo en administraciones públicas es un entorno en el cual se están revisando muchas de las paradigmas que estaban establecidos, con lo cual para poder liderar la transformación necesita sí o sí revisar cuál es el modelo de gobernanza que está asociado.